Hola queridos amigos de Contexto, amigos hoy nos acompaña el ingeniero Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo, quien fue un destacado político dominicano PRMista, PRDista y ahora juramentado en el PRM apoyando con su movimiento la continuidad del presidente Luis Abinader. El ingeniero Tomás Hernández fue administrador del Banco Agrícola Dominicano, del Instituto Agrario, o sea el IAD, también fue regidor, diputado y vocero del expresidente Hipólito Mejía. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Tomás Hernández. Bienvenido ingeniero. Gracias, muy complacido de estar en contexto, espero no quedar fuera de contexto. Bueno ingeniero, hoy es un día muy especial porque hoy es el día de la restauración de la república, el presidente ha suspendido su discurso por esta tragedia, este incidente tan lamentable ocurrido en San Cristóbal donde tantos dominicanos han sido afectados de muchas maneras. Rogamos por estas familias, nos ponemos en oración por ellas y aspiramos a que estos accidentes se vayan controlando en nuestro país. Pasamos ahora a entrevistarlo usted, ingeniero, y yo quisiera antes que todo preguntarle para que todos nos enteremos, pues cuál es el objetivo de la creación de este movimiento, de esta gestión que se llama Poder para el Pueblo, tiene un nombre muy atractivo, ¿verdad? ¿Por qué nace, cuál es la historia de este movimiento y por qué se decide ahora apoyar al presidente Luis Abinader? Bueno, primero complacidísimo de estar aquí en contexto con Mónica, con quien tengo un tiempo bastante largo de conocer, volver a verte, volver a estar contigo. Gracias, gracias, ingeniero. Me hace sentir feliz. Y a ustedes dominicanas y dominicanos en un día como este, que es el día de la restauración, pues yo quiero que reflexionen, que reflexionemos de lo que significa justamente esa gesta gloriosa. El destino alguna vez tiene sus jugadas, porque el presidente tenía para mañana preparado un gran discurso de rendición de cuenta y se iba en un escenario que hace cuatro años no tenía ninguna significación, es decir, Pedernales, el olvidado Pedernales. Esa línea fronteriza. Exacto, se iba justamente allá como consecuencia de que prácticamente Pedernales ha despertado. Pero el destino, las circunstancias terribles de lo que ocurrió en San Cristóbal, en la tarde de antes de ayer, evidentemente que cambió el curso de los acontecimientos. Otro político quizás hubiese dicho, no, bueno, yo no tengo la culpa de lo que pasó y por lo tanto voy a hacer lo que tenía pendiente de hacer. Pero ocurre que el presidente Luis Abinader viene de una formación de familia donde los valores fundamentales de la sociedad dominicana están muy bien etiquetados. Es decir, por eso no me sorprende la decisión de que en el día de mañana se va a San Cristóbal, mejor dicho, en el día de hoy. Sí, lo que pasa es que estamos grabando esto en la noche, ¿verdad? Y nos confundimos a veces. En el día de hoy, pues vas a San Cristóbal junto con su pueblo, orar y después de ahí entonces empezar a tomar medidas, no ya de solución, porque ya hay medidas de solución que se están efectuando, sino medidas de preparación definitiva de los daños que se han causado consecuencia de ello. Poder para el Pueblo nace, Mónica, en febrero del año pasado. Es decir, que tiene un año y medio aproximadamente ya en la palestra pública. Nace como consecuencia de que Luis Abinader estaba pasando por su primera gran confrontación, no de él con la oposición, sino de la oposición con él. Porque aquí hay que admitir que la oposición fue generosa con Luis Abinader, tomando en cuenta lo que significó la pandemia. Es decir, aquí hubo no 100 días, sino un año. Y entonces, como consecuencia de eso, estaba nadando, si se quiere, sin ningún tipo de dificultad, porque había la comprensión de una oposición que sabía que en esa coyuntura hacer una oposición muy dura no era prudente. Era hacerle daño al país. Pero cuando se dio en lo de Ucrania, se le abrió el apetito. Dijeron, bueno, ahora sí es verdad. Ya con la pandemia, la pandemia casi dominada de manera total, ahora con esto de Ucrania no habrá camino y tenemos que empezar temprano a hacer oposición. Y empezaron, duramente. En mi entorno, mi esposa, Juana de Dios, divina, comenzó a decirme, yo no sé por qué es lo que está pasando, pero siento que el presidente tiene que defenderse a sí mismo, que el presidente es el que se defiende. Y bueno, más que defenderse, el presidente lo que hace es que promueve lo que está haciendo. ¿Entiendes? Sí, pero que no se nota como que hay, como que a nadie le duele, ¿entiendes? Entonces, un grupo de gente que ha estado cercana a todo lo que ha sido mi trayectoria política comenzó a decir, Tomás, usted tiene que tirarse de nuevo, porque ya yo prácticamente había definido descansar. Tengo seis nietas. ¡Qué bello! Seis nietas. Seis nietas. Yo digo que soy bendito entre todas las mujeres porque mi esposa, dos hijas y seis nietas, son nueve mujeres. Y yo que nunca he tenido, casi nunca he tenido tiempo para la familia, porque casi nunca me tomé un descanso. Y todas las cosas que hago, las hago con pasión. Por lo tanto, bueno. Cuando uno hace las cosas con pasión, no le sobra mucho tiempo. No le sobra mucho tiempo. Entonces, yo ya creía que yo estaba retirado. Pero vino este equipo de compañeras y compañeros y me dijeron que era necesario que era correcto, que era prudente, me di cuenta que Luis había transitado con tanta certeza ese primer año y tres meses que tendría la oportunidad de repetir. Pero usted era PRDísta todavía. Sí. O sea, cuando llega Luis Abinader al poder, ¿usted lo apoyó desde el principio o todavía estaba del lado del PRD y de la facción? Porque hubo una facción que apoyó a Luis Abinader y otra que no lo apoyó. ¿De qué lado usted estaba? No, no, yo me quedé en el PRD entendiendo, en un error histórico mío, entendiendo que una mayoría de una organización no se iba. Sí. Sacaba a la minoría, pero no se iba. Sí. Pero en el caso del PRM, el PRM fue mayoría siempre internamente, se fue y se colocó fuera. Entonces, hubo un grupo de dirigentes, entre ellos Guido Gómez Mazara en principio, que decidimos quedarnos para ver si era posible sacar a Miguel. Sí. No sacarlo del PRD, pero sacarlo de la presidencia, ¿entiendes? Porque la verdad que Miguel había estado conduciendo al PRD por un derrotero increíble. Bueno, en las elecciones pasadas, en el 20, yo permanecí en el PRD, pero aposté abiertamente por Luis Abinader. Más o menos usted estaba más o menos con la facción de Guido. No, no, ya Guido había salido. Ya Guido había salido. Y habíamos definido que yo era el último que debía quedarse para combatir a Miguel. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, llegó la oportunidad de combatirlo, porque entonces le hice un pacto con el PLD, con el que yo no estaba de acuerdo, porque, bueno, el del 15 yo lo entendí. Eso le iba a decir que no fue nuevo, porque ya estuvo hecho antes. Sí, en el 15 el pacto era absolutamente una necesidad para el PRD, porque fue imposible lograr un acuerdo con el PRM, porque Miguel nunca estuvo de acuerdo. Entonces, si Miguel no se alía con el gobierno, hubiera desaparecido ya. Es más, hubiera desaparecido ya. En el 15 hubiera desaparecido. Entonces, tenía sentido. O sea, le dio, le prorrogó la vida. La respiración, por lo menos. Porque después de ahí ha bajado. Es decir que tampoco fue que él hizo tanto bien. Entonces, bueno, pero yo entendí aquella, pero no entendí cómo en el año 19, ¿me entiendes? Ya, estando ya Luis en un posicionamiento que dejaba claro que estaba para batallar y podía ganar. Lo lógico es que los PRDistas se juntaran con los PRDistas porque históricamente somos de un mismo tronco, José Francisco Peña Gómez. Bueno, y luché internamente. No pude vencer a Miguel en términos de que tomó la decisión. Y yo dije, bueno, está bien. Haz lo que tú quieras, como lo que tú estás haciendo no fue el producto de un consenso. Yo voy a hacer lo que yo quiera también. Y entonces empecé públicamente a establecer que la vinculación lógica, la histórica, era con el PRM y que yo apostaba al triunfo de Luis Sabinader. En el momentum, el PRD intentó sacarme del PRD. Yo no hubiera peleado por eso, pero no pudo sacarme porque no es fácil, no era fácil sacarme del PRD. Usted ya tenía raíces. Claro, exactamente. Entonces, sencillamente, peleé desde mi punto de vista. No quise saltar al PRM porque en el momento en que se produce, me di cuenta que ya Luis tenía ganadas las elecciones. Y me dije a mí mismo, hacerlo ahora es oportunismo. No tengo que saltar para apoyarlo. Lo estoy apoyando responsablemente sin hacer, sin que hiciera Luis ningún tipo de compromiso conmigo, ni yo ningún tipo de compromiso con él. Pero al año y pico de gobierno, bueno, ya yo en esencia, ya estaba apoyando abiertamente, pero un poco me retiré. Me retiré. Ahí fue que tuve un año y pico quizás los más felices de mi vida, porque ahí era con mis hijas, con mis nietas, etc. Pero hasta que llegó el momento, y entonces aquí estoy de pie nuevamente. Tenemos un año y medio, estamos instalados. ¿Cuántas personas tiene ese movimiento para el pueblo? Bueno, registrada tiene casi 80 mil. Wow. Casi 80 mil. Y la meta está por encima de 100. Es decir, nosotros debemos aportar al triunfo de Luis Abinader más de 100 mil votos. Hicimos un evento en el Lina el 23 de julio, en el salón más grande que tiene el Lina y fue desbordado y obviamente afuera había más gente que adentro. Consecuencia de eso, se hizo un domingo, el martes ya estaba recibiendo una llamada del Palacio Nacional para una reunión con el presidente Luis Abinader, que terminó en una gran reunión con el presidente Luis Abinader y con el presidente del PRD. Es decir, me reuní con los políticos. No con el presidente, sino con el líder del PRM y con el presidente del PRM. Es decir, fue una reunión política. Del PRM, o sea. Del PRM. Del PRM, claro. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conversar. Yo diría que por fin. Esos 100 mil votos, ¿de dónde vendrían? De la capital, de Moca, de Santiago. Del país entero, del país entero, sí. Y básicamente son los votos de los PRDistas que pudimos conquistar y de los PRMistas no militantes que votaron por Luis y que algunos manifestaban algún tipo de agravio con relación a funcionarios del gobierno, no así de Luis. Porque hay una diferencia entre Luis y el gobierno que se manifiesta hasta en las encuestas. Es decir, tenían diferencia porque no habían sido tratados bien por algunos funcionarios del gobierno, pero no con Luis Sabinader. Pero no estaban en disposición, no manifestaban deseos de militar en el PRM, sino que se cuijaron bajo las alas del poder para el pueblo. Y la otra parte que pudimos también procurar era gente que había hecho campaña por Luis en el sector externo y que se había sentido un poquito abandonada y también han venido al poder para el pueblo. Tomás, en la política es bastante complicada, es una ciencia social. Yo diría que muy complicada. Muy complicada, porque aquí han venido personas del PLD, por ejemplo, diciendo que lo peor que ha tenido Luis Sabinader es que ha desahuciado PLDistas, los ha despedido de sus puestos y que son personas capacitadas. Sin embargo, el clamor de los PRMistas es que Luis no ha despedido a la gente del PLD y los ha dejado y no le ha dado los puestos a los PRMistas. Entonces, ¿de quién nos llevamos? Nunca las personas van a estar conformes. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno que llega al poder? Porque, por otro lado, hemos visto que muchísimos países del mundo en estas encuestas últimas, incluso aquí, en la última encuesta que se hizo, creo que fue la semana pasada, se dijo que la gente no cree en los partidos políticos por la corrupción justamente, que es lo que está tratando de controlar el presidente Luis Sabinader. Entonces, los políticos con este afán de proselitismo y llamar gente para ellos, lo que quiere es pues colocar mucha gente. Entonces, ¿cómo usted evalúa eso? El presidente y los ministros han quitado mucha gente o no la han quitado, le han dado mucha entrada a los PRMistas, no se lo han dado, porque a juzgar por el pueblo es palos y boga y palos y no boga. Es así. Bueno, fíjate, nosotros somos un país atípico. Si nosotros hubiésemos tenido un marco de desarrollo consensuado, una especie de estrategia nacional en la que hubiesen convergido todos los sectores de la sociedad dominicana, lo lógico es que la carrera administrativa sea permanente, eso es lo lógico. Es decir, que lo que se cambian en los gobiernos al estilo de los Estados Unidos son los cuadros dirigenciales, son los que se cambian. Pero nosotros estamos en un país donde no hay esa estrategia nacional. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader llega a romper de plano con lo que fue la tradición. Es decir, la tradición era que si tú eras un hombre serio y llegabas al poder, te comportabas serio si tú querías o no, porque no había que rendir cuenta. Es decir, uno se iba, no importa lo que tú hiciste en el poder, pero con Luis Abinader se cambió todo eso. Entonces, por eso, con Luis Abinader lo correcto hubiese sido que una buena parte de la parte técnica del gobierno permaneciera, pero una buena parte de la parte política, la que toma decisiones políticas, tiene que venir acompañado, tú me entiendes. Entonces, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. La realidad es que hay una carrera administrativa en la República Dominicana, un tanto me da la ganaria, ¿me entiendes? Es decir, tú adquieres calidad de funcionario o de empleado de carrera, no porque ha llenado una serie de requisitos, sino porque el gobierno de turno ha decidido que tú eres. Bueno, existen muchos empleados de carrera que sí son. Sí, muchos que sí son, pero también hay muchos otros que no tienen las calificaciones. No tienen. Y esto dificulta la desvinculación, de manera que esto hay que tomarlo con pinzas, porque si bien es cierto, incluso usted lo ha dicho, es importante que los técnicos calificados permanezcan en sus puestos, tampoco podemos poner como empleados de carrera a personas que no tienen ni la actitud y la actitud. Exactamente. Entonces eso es delicado y hay que tomarlo con pinza. Así es. Por eso te digo que aquí es atípico. Primero. Segundo, dada la situación del desarrollo de nuestra economía, una economía todavía que no es desarrollada, sino que camina hacia el desarrollo, tú tienes la situación real. En la República Dominicana el principal empleador es el gobierno, ¿entiendes? Entonces es evidente que no podemos ir tabla rasa, sino que hay que ir procurando soluciones. Yo aspiro a que llegue un momento que no debe ser muy tarde, donde toda la clase política dominicana se ponga de acuerdo que esta es la meta de desarrollo, porque hay una llamada meta del 30, ¿entiendes? Pero esa meta no fue producto de un consenso, no, fue producto de que se impuso quién tenía el poder para imponer cosas. Entonces, pero cuando llegue una estrategia que permita, aquí no deberían haber grandes cambios en un traspaso de gobierno, no deberían haberlo. Ahora no nos queda otra alternativa. Es la primera vez, ingeniero, que Luis Abinadera ha respetado casi todas las iniciativas que estaban planteadas con el PLD. Sí, señor. Se le ha dado continuidad y eso hay que reconocer. Y a eso se le llama continuidad de Estado. Eso hay que reconocerlo porque era común que en nuestro país las cosas se quedan claro para no dar crédito al pasado y eso yo creo que comenzó a cambiar. Vámonos a la pausa y cuando volvemos vamos a hablar también de la suerte que tendrá para estas elecciones su antiguo partido, el PRD. Volvemos. El ingeniero Tomás Hernández Alberto nos acompaña en este programa de hoy día de la restauración de la república y hablamos de la situación política, hablamos de que el movimiento para el pueblo está apoyando al presidente Luis Abinader y por supuesto al PRM. Yo le preguntaba al ingeniero por qué toma esta decisión siendo él un militante por tantos años del PRD y el PRD sabemos que tiene muchas facciones. Yo le pregunto en este segmento al ingeniero Hernández, ingeniero, si se habla de una posible alianza entre Leónel Fernández y Danilo Medina que han sido relaciones tan hirientes, socavadas, el adjetivo que le queramos poner, ¿por qué no puede haber entonces una alianza entre Miguel Vargas y Luis Abinader que son del mismo corral o redil o partido, vamos mejor a ponerlo partido, del mismo partido que salieron del PRD? Bueno, lo primero que hay que establecer es que el PRD es hoy el PRM, es decir, el PRM en su componente debe tener un 85 o un 90% de PRDismo, ¿entiendes? Algunos piensan un poquito diferente porque también hay que admitir que el PRM tiene una camada de gente que nunca se vinculó a la política, tiene una camada de gente nueva vinculada a la sociedad civil, es decir, entonces quizá no sea así tan 85, 90, quizá pudiera ser quizá 70, 30, pudiera ser 75, 25, pero es PRD, es PRD. Entonces, el PRD tiene tanta, tanta dicha que se clonó en PRM. Sí. El PRD es ahora solamente tres letras porque me da mucha pena tener que decirlo, no me alegro de eso. Una organización que fue la más grande que tuvo la República Dominicana, ahora en las encuestas no llega a un 1%, no llega a un 1%, es decir, tuvo que pasar algo, un ciclón demasiado grande en el plano político para que hoy esa sea la realidad. Yo sueño con que todas las fuerzas de José Francisco Peña Gómez se junten en una federación de partidos socialistas democráticos, yo sueño con eso. Por lo tanto, me encantaría que a pesar de lo pequeño que es la sigla del PRD, a pesar de eso, me encantaría que fueran parte de ahora, de la nueva situación, que se involucren, pero por alguna razón, Miguel es un excelente empresario. Y un buen gerente. Y es un buen gerente, pero no es un buen político, es decir, ha dejado que en sus manos se desbarate, no se desbarató, lo que hizo fue que se tramutó. La verdad es que yo no me atrevería a decir que Miguel Vargas no es un buen político, porque se ha manejado muchas aguas y ha desempeñado puestos que son muy políticos y lo ha hecho bien, pero quizás fue en el momento equivocado. Quizás no tuvo el timing, ¿verdad? Exacto. Y por eso digo, ¿hasta qué punto es posible una alianza? Aunque nunca se habla de eso, nunca se habla de una alianza entre Miguel Vargas y Luis Abinader, por ejemplo, sin embargo, la alianza entre Danilo Medina y Lionel Fernández siempre está sobre la mesa. De hecho, ellos mismos hablan de eso. Así mismo. Entonces, me llama la atención que lo otro, que ha sido menos traumático, no haya nunca, ¿verdad? Pero en realidad, la mayoría de lo que queda, que es muy poco, es partidario de la alianza con el PRM, es bueno que usted lo sepa. el que no acaba de entender su rol es Miguel Vargas Madonado. Es decir, porque, aunque, déjeme decirle, aunque se valora de una manera, el poder conseguir que el PRD sea parte, Exacto. Tendría un poder simbólico. Tendría un poder simbólico importante. ¿Entiendes? De manera que, ojalá, que así pudiera ocurrir. Pero yo que estoy enterado de todo cuanto acontece, puedo decirle que aunque Miguel aparenta que no está, Miguel está detrás de todo lo que está pasando en la oposición. ¿Entiendes? Miguel está abiertamente en este momento con Leonel Fernández Reina y está tratando de que se produzca esa compactación entendiendo quizás equivocadamente que esa compactación puede dar al traste, o sea, no al traste, no se puede, puede sacar del gobierno a Luis Abinader. Eso no tiene sentido. ¿Y qué tal de una posible alianza entre Danilo Medina y Leonel Fernández que se ha hablado mucho de esto también? Mira, hay alianzas y hay alianza. La alianza que es sincera y la alianza que es formal. Es decir, tú formalizas una alianza pero quizás no es sincera. Hay un problema. La cercanía y lo grave de la diferencia hacen casi imposible que haya una alianza sincera. Hace casi imposible. Es que se hirieron dos más dos en este caso no serían cuatro. Puede ser que sean tres y medio o tres cuarenta y cinco pero no son cuatro. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque una buena parte del peledismo sobre todo de la cúpula y de los cuadros medios del peledismo saben que no están en el poder porque Leónel le falló. Porque Leónel le falló. Porque Leónel le falló. Yo no diría que le falló. Bueno, le falló en el sentido de que se fue. Si no se va y se hubieran puesto de acuerdo. Bueno, pero quizás los que fallaron fueron ellos. Lo del peledismo. Sí. Bueno, ahí fue una lucha entre ellos. Fue muy dura. hubo una confrontación pero hay una rencilla acumulada. Hay una rencilla acumulada y parece que ninguno de los dos da su brazo a torcer en la realidad. Entonces, esa alianza es posible porque, déjeme decirle una cosa, si yo fuera parte de ellos, demandaría esa alianza. Porque ahí, en ese caso, en demandar eso. Pero también le quitaría porque hay una parte de los de la fuerza del pueblo que siguiendo a su líder, a Leonel Fernández, está en contra de unirse a quien le cerró las puertas y a quien los afuerió y a quien su líder tuvo que enfrentar en frente del Senado en aquella noche lluviosa y para parar el cambio de la Constitución porque es que nos acordamos demasiado bien. Eso es demasiado reciente para haberlo olvidado. Entonces, para que ellos mismos ahora olviden algo tan reciente. Sí, pero los intereses están por encima. Por encima de todo. Hasta de los rencores. Sí, es cierto. De manera que esa es la realidad. Ahora, no hay todavía tiempo suficiente como para decir que puede haber una alianza real. No la habrá. Sin embargo, yo aspiro a que se alíen antes de la primera vuelta porque así salimos rápido de esta situación de manera definitiva. Yo creo que Luis se va en primera vuelta de todas maneras. Pero yo no quiero una oposición totalmente debilitada. no, eso no le conviene al país. Lo importante es tener una oposición más compactada. O sea, que ustedes preferirían que se unieran antes de la primera vuelta para que quedara más claro todo y no tener, bueno, pero yo creo que... pero además para evitar los recursos que hay que utilizar en una segunda vuelta. Son muchos recursos económicos. Entonces, si se van a aliar, que lo hagan ahora, que es más político hacerlo ahora porque pueden fortalecerse en las primarias, digo, en las primeras elecciones que son las municipales y entonces irían más compactos a las elecciones presidenciales. Usted dirá, eso lo piensa el PRM. No, eso lo piensa Tomás Hernández Alberto. Claro. ¿Entiendes? La lógica que debiéramos nosotros de ponderar es la lógica de que mientras más divididos están, más rápido llegamos y más fácil llegamos. Pero yo no veo la política de esa manera y de esa forma. Yo creo que la sociedad dominicana necesita un gran gobierno con una mayoría que sea ahora más contundente que lo anterior porque aquí en este país se necesitan hacer cambios que no se llegarían a hacer si esa mayoría no está cobijada dentro de un marco de uno de los partidos, en este caso el que mantenga el poder. ¿Entiendes? Porque por ejemplo aquí ahora hay la necesidad de que Luis se quede. ¿Pero por qué? Bueno, porque Luis ha implementado una serie de cosas que son nuevas en la República Dominicana que la gente comienza a saborearlo, el asunto de la transparencia, el asunto de la honestidad, el asunto de la lucha contra la corrupción y no ha habido tiempo de hacer la modificación constitucional que le dé categoría de permanente a esas posiciones. Es decir, que es por eso que es una necesidad que Luis permanezca. Si Luis hubiese logrado lo que propuso en su momento, que era la modificación constitucional para generar una constitución que fuera garante de una justicia independiente, a lo mejor no hubiera necesidad porque entonces ya una vez hecho ese cambio, todo el que aspire tiene que hacer lo que manda la constitución de la República. Pero aquí, si Luis no ganara las elecciones por la circunstancia que fuera, lo que viene es la debacle porque lo que viene es una venganza, ¿entiendes? Que echará por la borda, echará todo lo que hemos avanzado en ese plano, ¿entiendes? Ingeniero, ¿y cómo evalúa usted la rapidez y la efectividad de la justicia? Porque es cierto que, por ejemplo, algo que reconocemos del presidente Luis Abinader es que cuando se señala a un funcionario por corrupción se separa de su cargo, cosa que la mayoría de las veces no pasaba antes. Pero la celeridad de la justicia, la rapidez, la agilidad, yo lo veo tan lento, claro, que eso no está en manos del presidente. Es un cuerpo totalmente aparte. Pero, ¿qué podremos hacer para que casos como los que han comenzado por corrupción, de hecho, el mismo Debrecht que comenzó en el gobierno pasado, no se estanque porque es que no le veo avance a este tipo de cosas? Bueno, precisamente es por eso que aquí hay que hacer modificaciones para que la justicia sea efectiva y eficientemente independiente. Porque, por ejemplo, tenemos la cúpula del Ministerio Público Independiente. Pero, ¿pudiéramos decir con franqueza que la totalidad del Ministerio Público es independiente? No. No tenemos tampoco la independencia real de la Suprema Corte de Justicia. ¿Entiendes? Entonces, aquí se necesita una transformación del fondo. Pero eso se va a conseguir. Se va a conseguir, claro que sí. Eso no lo detiene nadie. Porque cuando un pueblo comienza a... Pero, ¿cuáles son los pasos que estamos dando hacia eso? Bueno, por ejemplo, ahora la consolidación de Luis en el poder ya es un paso. Porque significa que el pueblo está de acuerdo. Sí, pero tenemos que trazar los pasos para que eso se dé. Tenemos que trazar ese escenario porque para que las cosas sucedan hay que decir esta etapa es esta, esta es la otra y después viene la otra. Sí, precisamente el pueblo votará por Luis entre otras cosas. no porque ha resuelto todos los problemas, sino porque ha actuado con transparencia. Ha actuado consecuentemente con velar. Dice, dice, yo soy amigo pero no soy cómplice. Dice, no hay vaca sagrada. Y todas esas cosas que dice, la cumple. Entonces tú te pones a ver el programa de Luis y ha cumplido. Ha cumplido su programa. Es decir, es un estilo diferente. Es un estilo diferente. El pueblo está enamorado de su presidente. ¿Entiendes? Y gracias a él. La popularidad le dio bastante alto en la última encuesta. No, 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 no. En todas las encuestas realmente las que son válidas que son las que tienen el prestigio ganado por su trayectoria. La última. Que son cinco o seis. ¿Entiendes? En todas esas, Luis, la que salió el año el mes pasado, hace poquito, como 15 días fue encuesta RD Elige. Ahí salió el presidente con una simpatía del 56%. Así es. Sí. Sí. Y en la Galo anda en 54 ya. Sí. Entonces, Luis Abinader ganará las elecciones. Ahora, hay una cosa de fondo que la quiero responder. En su afán por que la justicia sea independiente, Luis no actúa sobre la justicia. ¿Hay un ministerio público? Sí. Luis se para hasta por el rumor. Hasta por eso se para. Lo ha hecho varias veces. Lo ha hecho varias veces. Lo ha hecho varias veces. Ahora, no es tarea de Luis someter a la justicia. La justicia está bien establecida que hay un ministerio público para accionar. Ahora, ¿por qué no ha podido accionar con la rapidez? Porque la verdad es que hay muchas cosas acumuladas. Nosotros creíamos que ya ya todo se había resuelto. que ahora con este escándalo que tiene que ver con que se borren los delitos que tú has cometido o los procesos en los que tú has estado. Señores, eso nadie se lo imaginaba. Nadie. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo... Tú misma mencionaste Odebrecht. ¿Tú crees que el pueblo dominicano está contento con lo que ocurrió con Odebrecht? No. Entonces, tenemos que fortalecer esa justicia, generar mecanismos de idoneidad. Tú me entiendes, donde realmente el que llega ahí llegue a hacer justicia en favor del pueblo y en contra del delito sin tomar en cuenta a nadie ni el tiempo en que actuó. Pero eso es un proceso. Pero necesitamos celeridad en el sistema de justicia. Tenemos que acelerarlo. Por ejemplo, yo hubiese sido partidario de que aquí hubiera unas elecciones donde no solamente se elija al presidente, sino que se consulte al pueblo dominicano con relación a una serie de temas. Porque hemos establecido un mecanismo de plebiscito que nunca hemos usado. Nosotros pudiéramos resolver en el proceso electoral, por ejemplo, qué piensa el pueblo sobre la independencia de la justicia. El pueblo puede decir se necesitan cambios en eso y fuera más fácil. Sí. Porque lo que una elección decide está por encima de cualquier cosa. Lo que hay que hacer es implementarlo. Lamentablemente, aquí hay políticos que no han entendido que la página cambió, que hay una nueva situación. Yo nunca he escuchado a Leonel Fernández admitiendo yo hice lo que pude desde el gobierno, hice cosas positivas, pero también hice cosas negativas. No, son incapaces. Oye, y eso no cuesta nada porque eso es sencillamente un acto de inspección. Pero yo creo que eso se sobreentiende. Yo creo que nadie puede pensar que todo lo que ha hecho es positivo, solamente. Ahora que la sumatoria sea positiva, pues es distinto. No, 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 pero yo lo que te quiero decir, esta oportunidad hubiese dado la gran oportunidad, mira, si ahora mismo Leonel hubiera dicho tienes razón, yo me equivoqué, yo no puse freno suficiente a la corrupción, eso es verdad, pero yo prometo que eso va a cambiar. Mira, pudiera dar una sorpresa en la República Dominicana porque las actitudes los pueblos la valoran, pero cuando tú lo que dices es que para adelante que va, que para adelante que va, que va a ser lo mismo que hiciste, entonces si es lo mismo no nos conviene, ¿entiendes? Entonces, no hay ese espíritu, pero ese espíritu ya en cinco años, porque le queda uno a Luis más cuatro, son cinco años, aquí el que no se someta realmente a esos cambios que se van profundizando, ¿no tendrá oportunidad? Balaguer es un ejemplo, Balaguer era un, quedan obsoletos, era un cuase dictador en los primeros doce años, sin embargo al volver, tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, entonces eso es lo que hay que conseguir aquí, los tiempos cambian, que los cambios sean tan sustanciales y tan permanentes que el que venga no venga a inventar, que no venga a inventar. Así que las leyes sean más fuertes, porque yo no creo, no que haya las leyes sino que se cumplan. Además yo no soy de los que creo que todo lo que sea pelea es malo, o que todo lo que sea de la fuerza del pueblo es malo, eso no es verdad, hay gente buena también, pero tienen que acabar de convencerse de que hay cosas que se hicieron que tienen que admitirlas. Tomás, ¿qué panorama ve usted para las municipales? Porque históricamente en todos los países cuando hay un partido, bueno generalmente hay partidos contrincantes, aunque ahora hay tantos outsiders en el mundo, de hecho vimos ahí en Argentina cómo hubo esa sorpresa y en muchísimos países del mundo, de hecho hasta el mismo Petro fue o así, surgió aunque ya tenía una carrera política, pero generalmente el que gana las municipales siempre tiene una ventaja sobre el otro. Sin embargo ahora nosotros tenemos boletas bien separadas, los regidores van por su lado, los alcaldes van por otro, el diputado, el senador, todo el mundo va aparte. ¿Usted cree que es realmente un diagnóstico que el que gane las municipales en este caso que son las que están separadas pues ya lleva una ventaja para las presidenciales? Mira, el poder municipal se adquiere de manera diferente al poder ejecutivo. El poder municipal una simple mayoría lo define. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si la diferencia es contundente, manda una señal de que no hay nada que hacer, que lo que viene, que por eso que yo digo que lo que le conviene a ellos es juntarse para evitar que sea desastrosa su participación en la primera fase. Usted me dirá, ¿pero eso le conviene a ustedes? Sí, nos puede convenir, pero a mí me gustaría que no le ocurriera una debacle que deje el camino casi para que tengamos una democracia sin oposición. No, yo no quiero eso. Por eso yo quiero que se junten. Si no se juntan, quiero advertirles, si no se juntan, van a dar pena. Van a dar pena porque es que se necesita para poder ganar una alcaldía. Tú necesitas tener como un 40% para asegurarla. Incluso para un regidor, para ganar un regidor, necesitas tener, o sea, son tres que van generalmente por el método de Geo Mestre. Son como un 40% que tú tienes que tener para garantizarte por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? El PLD es una estructura fuerte pero sin cabeza. Aquel, Lionel, es una cabeza fuerte pero sin estructura. ¿Entiendes? Ellos se compensan. Si se juntaran, se complementan. ¿Entiendes? Pero, si no se juntan, lo que va a pasar es que... Pero Lionel dice que tiene un padrón muy amplio. Lionel Fernández ha enseñado un padrón muy amplio. Bueno, él habla de un millón y medio. Bueno, un millón y medio no se va aquí al colmado en términos políticos. No, porque acuérdate que aquí es la mitad más uno. ¿Entiendes? Ahí es donde está. ¿Entiendes? Y cuando estamos hablando de las alcaldías, es más de un tercio. Es más de un tercio porque son tres partidos. Sí. Tienen que tener más de un tercio. ¿Entiendes? Entonces, ellos, ninguno de los dos tiene más de un tercio. No tiene más de un tercio. Si se van a las municipales, así, llegarán totalmente desarmados. Porque hay que hay una realidad. Luis llega al poder y otra impronta grande de Luis fue los ayuntamientos son importantes para mi gobierno. No importa de qué partido sean. Les dio trato igualitario a los ayuntamientos. Y eso provocó que más de treinta o treinta y cinco alcaldes ¿entiendes? Decidieran, bueno, pero si este hombre es así, que siendo contrario a nosotros, nos ayuda igual que a los propios de él. Cosa que provocó algunas dificultades hacia el interno. ¿Por qué? Porque la tradición es que yo estoy y ayudo a los... No, no, pero Luis dijo que no. Le dio un principio. Es que eso le trajo problemas a Luis Abinader también en la cuestión de los despidos. Que no se despidieron mucha gente que era una tradición. Se vinieron a despedir algunos el otro día. Claro, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A la democracia lo que le conviene es que haya un gobernante que gane con contundencia. No estoy diciendo que gane con contundencia. Sí, para que haya credibilidad, apoyo. La meta de Luis debe ser 60, pero debe haber un 40 que luzca cohesionado porque eso va a ser una garantía de equilibrio en el gobierno. ¿Entiendes? Y más fácil de llegar a acuerdos de la patria, ¿entiendes? Que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, tal y como están las cosas ahora, si van separados, si van separados, pero ya en este momento, yo, por ejemplo, en Moca, yo soy mocano, Guarucuya feliz, ha sido uno de los mejores alcaldes que hemos tenido. Sí. Y está allá con Luis Abinader. Sí, sí. Bien, entonces, ¿Guarucuya que era un peledeísta? Un peledeísta ortodoxo. Ortodoxo y de lo que puede tener el orgullo de decir que son símbolos. Son símbolos. ¿Entiendes? Son símbolos. No es tanto la gente que se lleve o traiga, sino que se lleve. Mira, las juntas municipales, ¿cómo se llama? La junta de vecinos. Sí. Ahora, tiene más fortaleza que cualquier partido. Cada vez que Luis va, cada vez que Luis va, se junta con el pueblo, a la gente. Luis, las ha ponderado, las ha hecho grandes. Muy bueno. Vámonos a la pausa, volvemos con este mismo tema. Entrevistamos hoy al ingeniero Tomás Hernández Alberto y hablamos de su paso con el Movimiento para el Pueblo, al PRM en apoyo de Luis Abinader. Poder para el Pueblo. Por él para el Pueblo. eso ya es un eslogan. Déjame decirte algo. Ha sido mágico el nombre, mágico. Ese nombre nos tomó dos meses establecerlo. Hubieron como 81 propuestas. Poder para el Pueblo. 81 propuestas de nombre que hubieron. Y un grupo de publicistas la tomaron y decidieron poder para el Pueblo. El nombre es bueno. Ha sido mágico, mágico, mágico. Muy bueno el nombre. Eso es como Bredolaga que está creciendo. Que se vende como Bredolaga. Sí, sí, sí. Ingeniero, hablábamos de figuras que gravitan dentro de los partidos políticos. Hablamos de las cabezas y yo creo que una figura que sigue gravitando es la figura de Hipólito Mejía, personaje que usted, del que usted ha estado tan de cerca durante estos últimos años. ¿Cuál es su papel? Se dice que también él es un mediador con Danilo Medina, sin embargo también es el papá de Carolina que es una figura importante para el partido. De hecho, es la que tiene más simpatía en la alcaldía de Santo Domingo. Ella incluso dijo que no iba, pero yo creo que irá porque como que eso espera, eso esperan. Mira, me has dado una gran oportunidad. Hipólito Mejía es para mí el político activo a quien más le agradezco. Pero Hipólito Mejía es además el político activo que mayor enseñanza le ha dejado al país de lo que es la democracia. Llevó a Luis como candidato vicepresidencial y después Luis lo enfrenta en una convención, Luis le gana y en la misma noche Hipólito proclama que Luis ganó y que él le apoya. Lo hizo en el 15 pero volvió y lo repitió en el 19 es decir lo hizo bien. Lo hizo bien. Pero qué presidente en la historia ¿quién ha hecho eso? Nadie lo ha hecho. Lo hizo bien. Los que pierden siempre dicen que no, que no, que hubo y eso maltrata terriblemente nuestra democracia. Ahora cuando a Hipólito se le dijo siendo yo ministro en su gobierno me dio rango de ministro para yo poder ser el presidente de la comisión de titulación. Entonces, todos esos títulos que se oyen por ahí ahora empezaron en la gestión de Hipólito Mejía. ¿Me entiendes? Entonces, en una ocasión Hipólito nos llamó a un equipo cercano y nos contó la situación que había con Baninter y nosotros dijimos pero esa situación no hay ahora. Esa situación la mantuvo Balaguer y la mantuvo Lionel por lo tanto deje eso así si es que usted quiere reelegirse. Le dijimos, ¿me entiendes? Si usted quiere reelegirse deje eso así. ¿Sabes lo que le dijo Hipólito? Prefiero que la reelección no prospere a que mi país se hunda. Eso solamente lo hacen los estadistas. La definición que hace Winston Churchill del estadista es aquel que a la hora de tomar una decisión donde choque con su propio accionar y su propio deseo se va por la que más le convenga a su país. Si Hipólito hubiera sido un hombre de otra naturaleza este país estuviera nadando en el fracaso. Bueno, lo que él hizo del rescate bancario aunque muchos economistas dicen que no fue lo mejor yo creo que hubiera habido otros dicen que sí yo creo que la mayoría dicen que sí hubiera habido un tremendo efecto dominó en la economía dominicana y aunque sí se hubieran podido dar bonos del banco no dinero en efectivo pero yo creo que por eso tenemos hoy estabilidad. Por eso tenemos estabilidad. Y eso le costó la reelección porque recuerden ustedes que Hipólito rondaba por 70% de popularidad cuando se produjo esa crisis 70% a Hipólito no le ganaba a nadie sin embargo se le dijo se le dijo presidente si usted hace eso no cuente con que se va a reelegir entonces dijo pues que se vaya al diablo entonces su heredera es Carolina en cuestión de popularidad Carolina 70% de popularidad dicho por el mismo presidente Luis Abinader Carolina yo pienso que Carolina va pero yo lo hago desde el punto de vista de la conveniencia política es decir una organización que tenga una candidata de esa naturaleza porque quien le podría salir al frente hay como 3 candidatos más o menos pero que yo creo que bueno hay candidatos que pudieran ganar pero no los niveles que ella gana y los niveles definen votos porque no es que tú ganas con 70 y que los votos son 30 no tú tienes que tener 70% de los votos ingeniero el tiempo se nos está acabando yo no quisiera dejar la pregunta de que usted cree usted cree que mientras más partidos hay más democracia en nuestro país tenemos muchos partidos políticos y al fin y al cabo acaban apoyando a otros y por un lado eso es bueno porque le dan fuerza a un candidato pero entonces para que están cuál es su opinión a más partidos más democracia menos partidos siempre un bipartidismo con un tercero para equilibrar en estos dos minutos que nos quedan que me puede decir mire la democracia se alimenta de los partidos pero los partidos que no tienen ideología que son la mayoría ahora sencillamente no tiene mucho sentido que haya tantos y cuestan y cuestan y cuestan de manera que lo ideal sería partidos sólidos partidos fuertes pero con diferencias reales cuando no haya diferencia entre los partidos mientras menos son mejor pero también hay que saber que los partidos políticos están para servir y hay una definición muy clara de lo que es un partido político y lo que es la política y para qué sirve si no se van a descalificar ellos mismos eso tiene que ser una 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 reflexión mire ahora mismo para que usted sepa hay movimientos que que hemos logrado más fe que muchos muchos partiditos pequeños que no acaban de arrancar pero eso lo único que significa es que llegará el momento en que esa situación tiene que cambiar ingeniero muchísimas gracias el ingeniero Hernández Alberti nos acompañó hoy Tomás Hernández un político que tiene el movimiento poder para el pueblo en apoyo de Luis Abinader le decíamos mucha suerte y este programa es suyo gracias al alma muy complacido de haber estado aquí contigo Mónica tenía deseo de reencontrarme contigo pues este programa está abierto para usted de manera que gracias y pásenla bien que hoy es un día para celebrar la restauración pero anteponiendo primero el dolor de San Cristóbal eso es verdad como ha hecho el presidente amigo será hasta la próxima de San Cristóbal de San Cristóbal